¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami, mami! ¡Tututututut! ¡Todos! ¡Tututututut! ¡Únense a la canción del dedo! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Todos! Tu 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 tu! Únanse a la canción del pedo! Tu 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 tu, tu 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 tu! Gatito todo! Tu 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 tu! Todos! Tu 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 tu! Únanse a la canción del pedo! Tu 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 tu! Bebe, bebe Sí, mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Mamá, mamá Sí, bebé Comiendo donas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Bebe, bebe Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Diciendo mentiras No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Papá, papá Sí, bebé Comiendo donas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Algo verde A comer Junto a la comida Naranja Dieta balanceada Es Y el débil Lo hace más fuerte Si solo carne Dieta balanceada Es Nos hace crecer Muy altos Si solo carne Comes tú Te faltarán nutrientes Mientras más colores hay Es que Porom, nom, nom, nom ¡Guau! ¡Esto se ve divertido! Me encanta bañarme Burbujas, puma, plop, plop Brazos, lava, lavar Burbujas, puma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, puma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Burbujas, puma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, puma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Burbujas, puma, plop, plop Me encanta bañarme Burbujas, puma, plop, plop Brazos, piernas, cola, cabeza, lava, lavar Burbujas, puma, plop, plop Yo me quiero bañar El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos lava, lavar Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, lava, lavar Pulpuje, espuma, plop, plop El baño es divertido Pulpuje, espuma, plop, plop Brazos, piernas, cola, lava, lavar Purpujo, espuma, plop, plop El baño es divertido Purpujo, espuma, plop, plop Brazos, piernas, con la cabeza, lava, lavar Purpujo, espuma, plop, plop Purpujo, espuma, plop La sopa, sopa es caliente Es caliente, muy caliente La sopa, sopa es caliente ¡Ay, está caliente! El helado es frío Es frío, muy frío El helado es frío ¡Ay, está frío! La tina, tina, está caliente Está caliente, muy caliente La tina, tina, está caliente ¡Ay, está caliente! La tina, tina, está fría Está fría, muy fría La tina, tina, está fría ¡Está fría! El horno, horno está caliente, está caliente, muy caliente El horno, horno está caliente, ¡ay! ¡Está caliente! El refri, refri, está frío, está frío, muy frío El refri, refri, está frío, ¡está frío! El sol, el sol, es caliente, es caliente, muy caliente El sol, el sol, es caliente, ¡oh! ¡Está caliente! La nieve, nieve, es fría, es fría, muy fría. La nieve, nieve, es fría, está fría. ¡Me estoy congelando! ¡Siguiente paciente, por favor! Dime, dime, ¿dónde duele? Pancita, pancita, mi pancita duele. No puedo hacer caca. No te preocupes, te ayudaré. ¡Siguiente paciente, por favor! Dime, dime, ¿dónde duele? Cabecita, mi cabecita duele. ¡Tengo fiebre! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Siguiente paciente, por favor! Dime, dime, ¿dónde duele? Pianita, pianita, mi piernita duele. ¡Me caí! ¡Auí, auí, auí! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Arr! ¡Soy un doctor, doctor! ¿Te sientes enfermo? Entonces ven, si no vienes... ¡Auí, auí! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Doctor Tiranosaurio Rex! ¡Cuándome, cuándome, me siento mal! ¡Me ayuda a sentirme mejor, doctor! ¡Gracias por ayudarme hoy! ¡Suquidamarin, kadin, kadin! ¡Suquidamarin, kadu! ¡Te amo! ¡Suquidamarin, kadin, kadin! ¡Suquidamarin, kadu! ¡Te amo! ¡Te amo en la mañana y en la tarde también! ¡Te amo por la noche y bajo la luna también! ¡Oh! ¡Suquidamarin, kadin, kadin! ¡Suquidamarin, kadu! ¡Te amo! ¡Din, kadin, kadu! ¡Du, du, du, du! ¡Suquidamarin, kadin, kadin! ¡Suquidamarin, kadu! ¡Te amo! ¡Suquidamarin, kadin, kadin! ¡Suquidamarin, kadu! ¡Te amo! ¡Te amo en la mañana y en la tarde también! ¡Te amo por la noche y bajo la luna también! ¡Oh! ¡Suquidamarin, kadin, kadin! ¡Suquidamarin, kadu! ¡Te amo! ¡Un ratón! ¡Hicoridicoridoc! ¡Hicoridicoridoc! ¡El ratón subió al reloj! ¡Marcó la una! ¡El ratón bajó! ¡Hicoridicoridoc! ¡Hicoridicoridoc! ¡Un pingüino! ¡Hicoridicoridoc! ¡El pingüino subió al reloj! ¡Marcó las dos! ¡El pingüino bajó! ¡Hicoridicoridoc! ¡Un cerdo! ¡Hicoridicoridoc! ¡El cerdo subió al reloj! ¡Marcó las tres! ¡El cerdo bajó! ¡Hicoridicoridoc! ¡Hicoridicoridoc! ¡Un lobo! ¡Hicoridicoridoc! ¡El lobo subió al reloj! ¡Marcó las cuatro! ¡El lobo bajó! ¡Hicoridicoridoc! ¡Un elefante! ¡Oh no! ¡Hicoridicoridoc! ¡Elefante subió al reloj! ¡Oh no! ¡Hicoridicoridoc! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Ssh! 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 ¡Germeneza! ¡Germeneza! ¡Sácalos de aquí! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Los gérmenes son muy fuertes! ¡Necesito burbujas de jabón! ¡A sacar burbujas! ¡A sacar burbujas! ¡A sacar burbujas! ¡A sacar burbujas sin parar! ¡Con jabón! ¡Sácalos! ¡Con jabón! ¡Sácalos! ¡Lava sin parar! ¡Yeah! ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora! ¡Huagad con agua! ¡Manos limpias! ¡Manos limpias! ¡Manos limpias! ¡Manos limpias! ¡Aplaudid! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Huagad con agua! ¡Huagad con agua! ¡Descarga los Juegos de Kokori! ¡Suscríbete al canal!